Hola, es Tony Meléndez, mandando un saludo a mi patria, Nicaragua, ¿cómo están? Es una ocasión especial porque vas a ofrecer un concierto, vas a compartir tu música con los nicaragüenses. Contame un poco cuáles son las expectativas. A ver, siempre me encanta llegar allí otra vez, la familia es tan importante, mis raíces, como nací allí en Rivas. Cada vez que regreso, la comida, hay cositas que, yo sé que vivo un poco lejos, pero hay cositas que me siento como estoy en casa de nuevo. Es tan lindo, a veces me olvido todo lo que es tan verdecito y hay mucho, como es húmedo. Y me olvido porque donde estoy ahorita ya entramos al frío y es un tiempo diferente. Y allá siempre calientito, bonito, bien verde. Y eso me encanta, los pajaritos preciosos, los lagos, me encanta. Yo soy una persona que me encanta el agua. Cada vez que voy a la playa de allá o los lagos, eso me encanta. Te he preguntado un poco sobre tu concierto en Nicaragua, un poco de lo que vas a estar cantando, si tienes temas nuevos. Sí, tengo pues uno de los discos míos que voy a mezclar, tal vez unas canciones que ya han conocido que ha cantado. Y también fotos, también tengo, enseño a mi familia cosas que ha hecho en mis viajes. El momento con el Papa Juan Pablo Segundo, tenemos recuerdos de él. Y va a ser pues una mezcla de canción, palabras y algo visual que pueden ver tal vez en la pantalla también. ¡Gracias! ¡Gracias!